Estás de coño. Mira, que si no te gusta, se devuelve y ya está. No, que no se puede devolver. ¿Qué no te has juzgado, Silvia? No, ya. ¿Por qué? Si es por ti. Ya. Pero que es seguro que me voy a dar. ¿Que quiénes somos nosotros para meternos enseguida? Que haga lo que quiera, ¿no?